Ahora, acudir al psiquiatra y terapeuta es mucho más fácil. En PsychoCenters contamos con profesionales especializados en salud mental. Brindamos servicios de psiquiatría y psicoterapia cognitivo-conductual a cargo de la doctora Marita Lázaro, psiquiatra subespecialista en adicciones. Ofrecemos programas ambulatorios, terapias de grupo, talleres, consulta externa para evaluación, diagnóstico y tratamiento en diversas patologías como depresión, ansiedad, pánico, esquizofrenia, problemas de conducta en niños y adolescentes, adicción a drogas y alcohol, anorexia, bulimia y fibromialgia, problemas de pareja y dependencia emocional. Reserva tu cita llamando al 945-601-009. PsychoCenters, porque no hay salud sin salud mental.